y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de marvel rivals en el día que vamos a ver todas las habilidades de este juego y empezamos con hulk vale ataque nada sin más un puñetazo hacia el frente pim pam pum bocadillo de atún mira como revienta madre mía niño es más justa plasta transforma al héroe hulk entró en monster hulk por un tiempo limitado bueno bastante tiempo bastante tiempo así que ni tan mal ni tan mal vale el guardia indestructible pues que pones un área la verdad es que un poco corta el radioactivo el look down esperate que es emite una energía gamma que le va haciendo vacío a los los inmunos los queda estuneado los versos básicamente los queda quietos os queda ahí paraditos para que los demás lo puedan pegar a gusto porque tú como estás un poco a distancia salto increíble y vamos que básicamente para que no estés tan cojo contra los que vuelan puedas saltar y puedas desplazarte por el mapa energía gamma es un es el aplauso que hace daño en área vale el bus gamma que lo que hace es que a iron man y al doctor strange les haces un aumento de daño vale eso gradeas les haces eso pues un aumento de daño para los mayores o sea para esos dos personajes vale combo sugerido a ver madre 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 sí sí pegarle pegarle ala mira mira cuando se transforma toda la cantidad de vida que que consigue vale como bruce banner en el enclenque bus tenemos con el enclenque bruce no sabemos hablar por cierto tiene una dificultad de cuatro ojito con este personaje tiene una pistola gama que bueno vale muy bien se lo pasa pipa con su pistola gama se transforma madre que está guapardo chaval disparas una granada gama que haces daño y los lanzas por los aires a los enemigos y como monster hulk a ver el puñetazo te tiques es ya brutal mil quinientos de vida ojito poca broma poca broma mil quinientos de vida en mi madre mira las piñas como las mete chaval reparte como el solo coge un enemigo y lo pega y lo va pegando eso mismo sin más emite una energía gama vale pues es lo mismo solo que deja daño residual los tunea y le deja un daño residual bueno el salto que sin más ah vale pero que si caes encima de un enemigo lo noquea no está mal otra chisma que emite una radiación gamma y deja más área vale pasamos a punisher adjudicación y deliberance es no me acuerdo que es deliberance ahora mismo nada la metralleta que disparas ahí bueno haces buen daño eh haces bastante buen daño muy rico luego tenemos la escopeta deliberance no me acuerdo que es deliberance tío la escopeta hace más daño pero más lenta vale eh llevas dos armas y misiles a la vez madre madre mira chaval madre chaval que manera de madre punisher madre punisher con ese juicio final vale lanzas un garcho esto es para moverte este es un poco de desplazamiento sin más vale torreta haces un daño masivo a ver madre que bestia parda pero yo pensé cuando ponía torreta dije a que pone una torreta aparte no no te montas en la torreta y fijar que daño que el daño que hace alrededor tela vale disparas una granada de humo que oscurece la visión del enemigo sin más que más tenemos por aquí eh watergate que vale ojo tenemos wallhack con con punisher si ves al enemigo o sea tienes primero que ver al enemigo y luego si desaparece tal vale con rocket eh esperar un segundo que me haya quedado claro bien no quiero cagarla teniendo a rocket en el equipo vale si os fijáis en la abajo a la izquierda la barra de munición pasa de tener una cantidad a ser infinita vale ni tan mal y aumenta la cadencia de disparos es decir que de bala a bala va más rápido guay se nota un montón más con la escopeta se nota un montón más con la escopeta a ver el combo sugerido madre buf estabas muerto tío te has puesto a saltar a lanzar un gancho delante de tres enemigos igual habría lanzado primero el humo antes de 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 irme para el otro lado ¿no? no sé a ver llámame loco quizás vamos con tormenta eh wind blade oleada de viento que lanzas fieras eh ondas de de aire con fiereza huracán omega que te conviertes en un huracán cerca de los enemigos si les haces daño ¿cómo? ostras los has deleteado si en este periodo de tiempo no se te ve vaya chetada además tres de dificultad ni tan mal control del tiempo eh si te conviertes si tienes que el tornado ganas velocidad de movimiento si tienes el trueno ganas aumento de daño ni tan mal eh el boost eh de la diosa más o menos así que lo mismo si tienes el tornado ganas velocidad de movimiento si tienes el trono ganas daño y sumonea eh rayos que hacen daño es decir esta la ventaja que tienes es que a mayores del otro eh veis de vez en cuando van cayendo algún que otro rayito mira placa placa ¿veis? y ese daño pues oye no está mal dándose cuenta de que a mayores puedes disparar ojo vale disparas una lanza un chime de rayos oye pues está guapo la tormenta eh poca broma a ver el combo sugerido eh bueno bueno ni tan mal Loki dios del engaño a ver dispara ojo haces daño a los enemigos y a los aliados los curas uuuh interesante muy muy interesante el dios del engaño eh que tarjeteas a un aliado y te conviertes en ese aliado con esas habilidades ojo 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 hardcore eh hardcore porque si ves que incluida la vida espérate un momento incluye la vida 250 si incluida la vida todo lo que tenga que ver con ese aliado ojo bueno con ese enemigo perdón perdón aliado o enemigo te puedes convertir en el que te de la gana y usar sus habilidades hombre también te digo que para eso te hubieras puesto a ese personaje en concreto pero bueno oye ya dominio de la regeneración usas una piedra para crear una una fuerza mágica que convierte el daño recibido de tus aliados en daño residual de salud o sea que recuperas salud por el daño que se hace no está mal proyectas a una ilusión eh que puede castear las habilidades de Loki pues ni tan mal oye aunque te dispare de vez en cuando ni tan mal volvemos a la misma doble daño bueno un teletransporte para poder me voy a moverte por el mapa backstab eh puñalada trapera por la espalda que te pones detrás de un enemigo y haces daño extra por la espalda vale uy le gusta hacer daño por detrás decepción te vuelves invisible y conjuras una ilusión bueno bueno para distraer a tus enemigos bueno el renacimiento del Opherson vale que si mueres Gela instantáneamente te regenera si mata un enemigo y si está vivo le sube le aumenta la cantidad de vida por encima del valor ojo buen combo eh a ver todos estos combos los veo muy muy circunstanciales pero bueno interesantes porque te te motivan a variar de personaje e intentar buscar combinaciones no está mal madre chaval madre madre pero si los ha aniquilado claro a ver este es medio tonto porque si está viendo que esto es una ilusión intentar pegar a los otros pero bueno sin más Mantis no Doctor Strange las dragas las las dagas de Denak o sea le haces unas dagas hacia adelante que ni tan mal no es tan mal de daño el ojo de Agamotto disparas un alma cerca ojo le separas el alma y a ese alma le haces daño le transfieres el daño al cuerpo físico en vez del alma la capa de levitación para moverte volando pues sin más hombre lo que pasa es que y mientras te mueves no sé si podrás pegar o no Milestorm of Madness no sé qué de la locura a ver espérate no he leído bien venga va para hacer daño a enemigos cercanos vale pues que haces un aura de daño sin más vale mira vale 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 es que que si tú pegas a varios a los distintos vale cargas la el Milestorm of Madness vale el no sé qué de la locura ves fijaros como la capa va cambiando de color y la usas y hace daño a esos personajes es que hayas hecho infligido daño el pentagrama de Farala abres un portal entre dos localizaciones para y puedes viajar a través y todas tus unidades pueden viajar a través de él pues ni tan mal ni tan mal el escudo de los serafines creas un escudo una barrera vale la barrera tiene vida que puede recibir daño vale la magia oscura se acumula en cada en cada golpe de enemigo y doctor strange puedo entrar en un ah vale 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 tú a los que pegues si se te ha activado lo de la capa estos no se pueden curar vale a los que hayas pegado no tienen curación o sea durante ese tiempo muy guapo claro que si luego lanzas lo otro te explota el ochime y ya está vale esto es lo mismo solo que con la bonificación gamma de Hulk o sea que eso tiene más daño a ver el combo sugerido vale a ver mantis cada vale disparas y cada golpe crítico te da un orbe de energía un orbe de vida que son la barrera que tienes en el centro con esas bolichas vale disparas una energía alrededor mientras te mueves curándote todo ese tiempo y aumento de movimiento para los aliados cercanos bueno y para ti pues muy bien vale disparas una espora para dormir a los enemigos cercanos está muy guapo eso también vale consumes una orbe de energía de vida para que los aliados tengan aumento de daño consumos un orbe para que tú mismo tengas aumento de daño vale esto es dependiendo de lo que uses consumos un orbe para aumento de daño otra vez ya lo hemos dicho vale la flor de curación consumos un orbe de energía para que tus aliados se cubren durante un tiempo bueno yo creo que curas más con otros personajes como hemos visto pegándoles bueno tampoco sabemos la vida que tiene este bicho favor de la naturaleza recibes aumento de movimiento cuando estés herida y te tienes un consumo de o sea te vas curando la vida como haber el combo sugerido vale no es que sea espectacular pero bueno ni tan mal ni tan mal pasamos a rocket raccoon modo bombardero disparas proyectiles de energía vale disparas esferas de salud a aliados ojo ojo además dificultad de una ojo 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 piojo vale dejas un amplificador amplificador que haces aumento de daño a los enemigos a los aliados bueno y a ti mismo el jetpack para bueno pues para moverte por el mapa vale dejas un beacon produces paquetes de armadura dejas ah vale dejas un spawn para revivir y periódicamente produces paquetes de armadura y rocket jetpacks y paquete el pellizo para que es vale esto no lo tengo muy claro paquetes para rocket para jetpack ah bueno porque a lo mejor el jetpack tiene un consumo a ver bueno a ver pero ahora mismo no lo hemos visto bueno que puede escalar paredes esto es para que tengas caída eso pues suave controlada viejos amigos rocket raccoon pueden montar en grud en los hombros de grud para recibir reducción de daño si porque ahí hijo de mi vida te estaban reventando y te estabas quedando quieto ojo ojo bastante reducción de daño eh aquí tienen que caer algunos nerfeos bueno estamos hablando del alfa bueno y lo de que le das eh aumento lo de la infinidad de balas a punisher pero rocket recibe mejora rocket no recibe mejora a lo mejor recibe la mejora por punisher a ver el combo sugerido bueno bueno daño lo veo un poco meh 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 sin más vale los cuchillos de de hela que te vas al cielo y tiras como fara hay muchos movimientos que son muy parecidos a overwatch vale igual que si queréis practicar para más del rival está mejor ir probando con overwatch y de ahí calentando vale este es el movimiento que hay por el mapa proyectes un explosivo de gel una esfera de gel que estunea a los enemigos disparas múltiples dagas que detonan cerca de los enemigos después de un tiempo después de derrotar a un enemigo generas un cuervo que explota bueno la que tiene caída reducida la reina del gel vale después de que derrotes a un enemigo puedes instantáneamente resujetar a Loki en la fase de respawn y si Loki está vivo le bueno pues eso que le sobre curas pero ella no recibe nada o sea hay personajes que sí que tienen esto a la larga a la hora de jugar con gente que no estés en charla igual lo veo un fallo igual lo veo un fallo porque dicen yo porque te voy a beneficiar a ti ya que esto es muy muy de guiris porque te voy a beneficiar a ti si yo no saco nada pasamos a Black Panther chala garras de Vibranium bueno bueno lo veo un poco flojo de daño para estar cuerpo a cuerpo no descendiente de Bast que sumaneas a Bast y lanzas hacia adelante y le pones un un hit al enemigo y el hit que hace ves una marca de hit de Vibranium a ese enemigo le ha puesto a estos dos a los tres le ha puesto la marca del hit ojo espérate la lanza para dañar a los enemigos los enemigos que estén afligidos por el hit con una marca de Vibranium producen bonos de salud y refrescan tus habilidades bueno o sea que te sobre curas y como veis se puede te regenerar las habilidades ni tan mal si que es cierto que lo veo para respecto a salud daño bueno esto que haces una patada y le pones una marca al enemigo para poder correr por las paredes y que lo veo con respecto salud daño un poco pobre también os digo la lanza vale crea un capo de fuerza de Vibranium que ataca a los enemigos que estén a los enemigos que estén con la marca de Vibranium les hace más daño que haces más daño cuando tienes la salud baja bueno pues también es un poco jugártela sabes estás con un personaje que vas cuerpo a cuerpo 300 de salud Magic abre un portal y Black Panther puede usarlo creo que lo digo vamos con un personaje que va cuerpo a cuerpo con 300 de salud que estamos viendo que 250 es bajo estamos viendo a veces pardas sí que es cierto que eso pues que se sobrecura se sobre la salud puede superar esos 300 pero lo veo un poco corto de daño es mi presión vale pasamos a Grud golpe de vainas lanzados unas vainas para adelante sin más unas vainas no perdón unas me saldrá no me sale enredaderas vale esto es lo mismo y los uy espérate enredaderas eso unas enredaderas disparas unas enredadas las masivas y los centras a ver sí los los juntas los juntas está guay vale vale esto es que creas un muro que lo pueden a ver los aliados y Grud lo pueden atravesar vale este es otro muro que cuando despierta ganas bonus de salud y los enemigos cogen daño disparas una espora explosiva que haces daño múltiple con pequeñas explosiones bueno sin más las paredes cerca de Grud activan efectos extra no sé exactamente a que se ha querido referir con esto a ver volviéndolo a ver activaciones con efectos extra vale vale que están lanzando las perdón no lo estaba entendiendo que si atacas le pegas como dos veces vale que aquí si subes a los hombros tienes reducción de daño tú también ves aquí por ejemplo el combo es entre los dos o sea Rocket tiene beneficio Grud tiene beneficio no es madre espérate mira mira tú que hace la del fornite mira ha hecho la del fornite que bueno y ojo poco decimos de sus casi mil de salud vamos con magic vale espada de alma que lanzas unas cuchilladas hacia adelante ni tan mal transformas en en el en una forma demoníaca y que cambia las habilidades saltas hacia adelante lanzando un disco de teletransporte una distancia corta en una en la dirección del movimiento un brand de incursión te lanzas hacia adelante lanzas un enemigo hacia arriba bueno pues lo que estáis viendo si una imagen vale más que mil palabras giro de eldridge vale después de no está tan mal bueno la verdad es que el daño es un poco lanzar la espada madre en el tiempo que has tardado en eso estos tres ya te habían reventado a ver hay algunas que es que las veo yo muy circunstanciales uy su moneda es un demonio vale ves esta si porque puedes ir pegando mientras a estos dos aunque haya estado un poco en castear la habilidad el limbo asombroso conviertes el daño infligido de los enemigos en bonus de salud para ti mismo mira esta está muy bien además es una pasiva que no la tienes que activar ni nada disco maestro bueno pues que black panther puede cruzar los portales ni tan mal combo sugerido vale vamos con unas no bueno a ver disparas que curas a los aliados y hacer también a los enemigos con el disparo base ni tan mal estos me gustan es que lo estaba leyendo me estaba quedando un poco tonto te pones a bailar en medio y estos tienen curación y aumento de daño pero mientras tú te estás poniendo a bailar me lo estás diciendo en serio madre mía vaya tela vaya tela vale disparas por una larga duración disparas ojo ojo esto no me ha quedado muy claro si es que atraviesas o el daño que estás haciendo es la curación que le haces a este porque él en teoría te curas o sea con haciendo daño curas ni tan mal vale eh atachi dolo de aura un aliado curas la salud y cuando luna snow está curando a otros ah que vale 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 que tú le pones el aura a uno y curas al otro y curas a los dos a la vez vale es decir ahora le tiras la aura al de la izquierda y va a curar al de la derecha pero curando al de la derecha cura al de la izquierda a la vez veis sin tener que ponerte a bailar cero absoluto que los 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 congelas y te curas la salud vale automáticamente curas la salud cuando casteas arte de hielo o cero absoluto vale ni tan mal vale te mantienes en movimiento y empiezas a patinar sobre el hielo sin más pero no he visto que esta tenga para saltar ni cosas así hacia hacia edificios vale luna snow infunde energía de hielo en namor el cual puede utilizarlo para sus habilidades bueno como sugerido vamos a ver que tal me parece una macarrada lo de ponerte a bailar mientras los demás están pegando así en plan no sé poco un poco trambólico sabes vale ironman el blaster repulsor ojo chaval pero que potencia no o sea hace bastante daño y bastante área el rayo del repulsor que es pasan unos objetivos pues sinceramente el univim este me parece una mierda el pulso de cañón invencible disparas una devastadora pulso de cañón en una dirección convirtiéndose en un daño catastrófico en el área a ver adiós adiós vaya pepinaco chaval vaya pepinaco activas la hipervelocidad bueno pues nada pues para movimiento ni más vale activas la sobrepotenciación de la armadura que haces aumento de daño vamos adentro de daño con el con los dos daños básicos con los dos ataques básicos tienes aumento de daño ahí bueno ni tan mal barreras micromisiles mientras estás usando la velocidad puedes disparar un bombardero de misiles que bueno pues puede que no esté mal puede que no está mal vale pues esto es lo que hemos visto pues que el aumento con el overdrive pues en vez de ser ese aumento es un aumento mayor porque está Hulk es un aumento gamma a ver el combo sugerido bueno bueno no es de los que más me emocionen vale magic forma demoníaca cierto creo que tiene bastante más daño y más salud no la misma salud nada es lo mismo el dash con o sea los discos de tal para moverte umbral que pegas el dash hacia adelante para lanzarlo hacia arriba vale lo mismo que haces el el arma sobrecargada para hacer eso lo único es que haces más daño lo de lanzar la espada yo creo que este me ataca me parece un poco ridículo es que tienes a estos tres que te están pegando vale para invocar al demonio que este sí que me gustaba ojo ojo pegase en área o es porque lo ha coleocado mejor o pegase en área vale que el daño pues eso lo que estábamos diciendo que el daño es que esto es que me parece un poco cheto todo el daño que metas es daño que que se que se cura vale golpe básico con spiderman haces daño extra si haces el spy tracer que es lo de acercarte nada disparas un montón y haces daño y estuneas enemigos y por cierto el daño el daño un poco hardcore el daño un poco hardcore contando que están estuneados pedazo de golpe disparas la telaraña bueno para movimiento que por cierto no gasta de lo del centro lo que son las telarañas gate overheard toma referencia a mortal kombat pues eso que lanzas la telaraña y te teletransportas hacia allí pero caro el espérate que lo pongo otra vez el get overheard tiene el aumento con el spy tracer este vale ah bueno el spy tracer esta son las telarañas pues buena referencia a mortal kombat combo asombroso vale muy asombroso no era bueno que tenemos doble salto vale tenemos un ataque a distancia lo cual está bastante bien por cierto lo tienen un poco desordenado el tema de los controles sentido aracnido que si te acercamos a algún enemigo ojo esta está muy bien para anticamperos espiramos anticamperos trepamuros trepamuros pero sin más a ver el combo sugerido bueno pero como sugerido se nos queda así así que sin más espero que os haya gustado si es así no podéis andar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agul penúr